Bueno, la idea es también echarle un poco la bronca al destino en esta canción. Os aviso que es un reggae porque luego en la canción no se nota nada. ¿Vale? Vamos a poner el reggae y espero que... Esto sí, es todo muy libre. Entonces, si a alguien de dentro le sale a aplaudir, que aplaudan con el ritmo. Si a alguien no quiere, no le vamos a obligar. Además, somos un pueblo que no hemos nacido con el don de aplaudir al ritmo. Igual los aragoneses no tenemos eso. No sabemos dar palmas. Pero bueno, es lo que hay. Hay un coro facilito que si se anima a alguien, molaría. Vamos a poner. Se llama el destino. El destino es polvo en los zapatos. Y se esconde en los caminos raros. A veces se disfraza de camarera. ¿Qué te pide que la quieras? Como si el resto no existiera. Oye, 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 oye. Pasa un sábado a lo arde siempre Ya te esperan los amiguetes Pides una litrona de esperanza Bebes sorbito a sorbito por cien pachas El futuro es pasado en el mismo lugar Baila sin sentido Bailando por bailar Bailando por bailar El destino es por los zapatos Y se esconde en los caminos raros A veces aparece en la gasolinera Con cuatro patas y ojos tristes Intentando no ser invisible A ver si nos animamos un poquito Va, ahora sin mirar al del lado A ver si canta Pasa un sábado a lo arde siempre Ya te esperan los amiguetes Pides una litrona de esperanza Bebes sorbito a sorbito por cien pachas El futuro es pasado en el mismo lugar Baila sin sentido Bailando por bailar Bailando por bailar Vamos a acabar con el... wayo yo yo 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 no me hago más vemos wayo Yo Yo wayo yo yo Gracias.